La Fiesta Lo bailas, lo bailas, así, chiquita Fuebase, fuebase, con este ritmo Los bailas para ti Díselo No, no, no me pregunten por ella Por ella, por ella Porque no vale la pena recordarla Ni siquiera en un momento No, no, no me pregunten por ella Porque no vale la pena recordarla Ni siquiera en un momento Lo cantamos con fuerza Porque yo, porque yo, porque yo Ya la olvidé en brazos de otro querer Porque yo, porque yo, porque yo ya la olvidé en brazos de otro querer Y ya la olvidé en brazos de otro querer Y ya la olvidé en brazos de otro querer Y ya la olvidé en brazos de otro querer Y ya la olvidé en brazos de otro querer Y ya la olvidé en brazos de otro querer Y ya la olvidé en brazos de otro querer Y ya la olvidé en brazos de otro querer Porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo ya la olvidé en brazos de otro querer Porque yo, porque yo, porque yo ya la olvidé en brazos de otro querer No me pregunten por ella, no me pregunten jamás Ya encontré un cariño que sí me ama de verdad No me pregunten por ella, no me pregunten jamás Ya encontré un cariño que sí me ama de verdad Tómame, esa cerveza Tómame, esa chelita Gracias, estudio, a la quispe Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas ¿Y dónde están mis amigos de Mela Centro, Perú? Vamos Luis Alberto, mamá Unita más, yo unita más Se baila, se baila Y con más fuerza Familia, palomino, tawana Vamos Roberto Ponte Uñoa Salucha, salucha, salucha Y así nos vamos Por las rutas de mi rico Perú La costa, la sierra y la selva Manos, manos, manos arriba Brazos, brazos, arriba Manos, manos, arriba Porque hacemos Buenas, nueve, vamos a la sierra Y los hinchas, arriba, arriba Los hinchas, arriba, arriba